¡Suscríbete! 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 Lea bienvenidos. Vamos a trabajar con otra gente de todos. Estaban siempre con ustedes de arriba. La gente. Que os acompaña de diferentes lugares. Le damos la bienvenida Y ese es el amor, original de su amigo, de mi eternidad, el único guerrero. ¡Eh! 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 ¡ Por si le llor, por si le llor Puedo quedarme en el amor Y a la vez me dice Porque, y yo me lloraré Y a la vez me dice Porque, y a la vez me dice Ahi! Eso! No tengo todo cabecito, no tengo todo cabecito, cabecito en el lado Y una cosa que me calló, no lloraba con ella y yo Vengo de cabecito, adoran y aterran No tengo nada más, no tengo nada más Yo ya vivo de hija, de ella con mi familia No vuelvas a volver a tener Y eso es, para poder medir prisa ¡Empéntasos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, también presidente Arcelia Ramírez Martínez, síndica Leticia Fibar Letrán, arreglador Benjamín Flores, secretario general, es Loquina Arias Letrán, directora del DIJ, también un saludo muy cordial para Ramón Galito García. A todos los señores les mandamos los cordiales saludos y la bienvenida y haciendo la invitación a cada uno de ustedes para que nos acompañen hasta el último momento. También tenemos con nosotros el amigo Heredino Aguilar en sus teclados. Gracias, ahora sí que a todos los señores de ustedes, damas y caballeros, vamos a escuchar buena música, la buena música, mi verdadero jugador, para que todos ustedes pongan, ahora sí, el baile y nosotros la música. ¡Ale, pues! Vigente pose, nos vamos a visitar los abrazos y nos arreglamos con esto que dice, ¡Ale, pues! ¡Eso! ¡Migando a la gente! Este es nuestro hermano Guerrero, su amigo, Daniel Villar, ¡Muñe, tu hermano! ¡Muñe! ¡Fuñe! 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 3 3 3 5 6 7 8 8 10 12 13 14 15 15 16 16 Te tristes como aquí, a qué triste loco aquí Dónde me llena una vez, no te lo digo No te lo digo, no te lo digo, no te lo digo No te lo digo, no te lo digo Te llevo en el cielo como aquí, a qué triste loco aquí A la hora me llena una vez, no te lo digo A la hora me llena un día, no te lo digo ¡Qué bonito, mi gente! ¡Porque no! ¡Escreta todo el mundo del sistema de estrictamente rosa! ¡Échale por arriba, señor! ¡Un momento! ¡Escreta todo el mundo del sistema de estrictamente rosa! ¡Escreta todo el mundo del sistema de estrictamente rosa! ¡Escreta todo el mundo del sistema de estrictamente rosa! ¡Escreta todo el mundo del sistema de estrictamente rosa! ¡Escreta todo el mundo del sistema de estrictamente rosa! ¡Muy bien, señor! ¡Bonita! ¡Vamos a volver a su lado! ¡Vamos! ¡Vamos a volver a su lado! ¡La Buena Córsica! ¡Desamigo! ¡Unipe Guerrero! ¡Con su lugar! ¡Fu! 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 ¡Fu ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Por aquí lo quiero Por aquí sabe que lo vio 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 Por aquí estáνα Desdeeter las malas Por aquí sí Por aquí sí Por aquí sí Por aquí sí ¡Suscríbete al canal! 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 Para que no nos pongan la ilusión, no nos pongan así, no nos pongan así, no nos pongan así. Ahora que esto no se define el WP Miren todas las partes Los comunidades Sigue empezando Sigue empezando Ahí vamos 1, 2, 3 Vamos y con la guitarra Ahí vamos 1, 2, 3 2, 2 2, 2 2, 2 2, 3 2, 3 2, 3, 2, 3 Sean bienvenidos a esta fiesta anual de cuarto viernes de Coresca. Vamos a dar entrega de los premios y de los eventos que se llevaron el 23 y 24 de este mes. Les pido de su amor a los equipos ganadores que se vayan formando. Por favor, vean que es de suma importancia, vean su presencia. Si no, pues no les damos entrega, ¿verdad? Es de esto, ¿no? Bueno, vamos con Básquetbol Maroní, con el equipo de Guerreros que ocupó el primer lugar. Fuertes los aplausos, señores, señoras. No es que es para saberlo, ¿verdad? A veces no damos importancia al deporte, pero para su conocimiento, vamos a hacer entrega de los premios de Básquetbol Maroní en primer lugar a Guerrero. Como segundo lugar, lo ocupó el equipo de Universidad Piénaga. Les pido de favor, ¿están presentes? Piénaga. Tercer lugar, en activos, Maroní. De igual manera, en el equipo, el árbol de Bónigol. Como primer lugar, Felipe Camilo Cuervo. Segundo lugar, Aguárez. Y tercer lugar, Bónigol. Y por último, la cama escolar. Primer lugar, La Nueva Historia de Ero Blanca. Segundo lugar, Leyes, alias los institutos, por favor, niños, jóvenes deportistas, les pido, así como que estuve mencionando, formarse, por favor, para dar entrega de sus premios. Por lo menos, el capitán del equipo, ¿está bien? Como primer lugar, va a hacer entrega aquí el presidente municipal que nos está acompañando en esta noche, el señor Camilo Cuervo. Presidente municipal en este municipio. Igual les pido fuertes aplausos, por favor. Por favor. Vas a recoger su premio, por favor, los de Bacepol, primer lugar. Segundo lugar, a ser entrega la señora Arsenia Ramírez. Fuerte los aplausos para el equipo de la Cienega. Fuerte los aplausos para el equipo de la Cienega. Bueno, el primer lugar lo ocupó el equipo Felipe Carrillo Cuervo. No me da su presencia, ¿verdad? Pero bueno, queda pendiente. Va a hacer entrega al presidente municipal, el señor Camilo Cuervo. Fuerte los aplausos, por favor. Como tercer lugar, lo ocupó el equipo de la Cienega. Va a hacer entrega a la señora Arsenia Ramírez. Por favor. El primer lugar, el de Básquetbol Escolar, la nueva historia, va a hacer entrega a nuestro comisario, el de Básquetbol Escolar, el de Básquetbol Escolar, la nueva historia, va a hacer entrega a nuestro comisario, el equipo de la nueva historia, ¿está presente? Nueva historia, ¿está presente? Si no quedan pendientes, el lugar. El segundo lugar, el de Básquetbol Escolar, la nueva historia, va a hacer entrega a nuestro comisario. Bueno, este es el gobierno deportista. No van a pensar, Marcos, si querían crear su premio, ya merece su premio, porque le he hecho un programa de lugar. Y esperamos que en la próxima año, que participen, que sean más, invitar más jóvenes, que vengan a visitar este, por favor, agradecer la diestra de Cuadro a Viernes de Juárezma, que es mi invitación, jóvenes, diferentes lugares. Gracias. Gracias al Comisario Municipal. Por favor, señor presidente, muchas palabras. Muchas gracias, maestra, por invitar y formar parte de esta entrega tan importante para todos los deportistas. Jóvenes, yo los invito a que sigan jugando. Tenemos que fomentar el deporte, hace falta mucho. Veo que ya hay muy poca participación. Espero que el próximo año... Vamos a tratar de decorar los premios para que se animen. A ver si queremos más equipo que participen. Sin embargo, esta vez, al parecer no hubo tanto. Quizás por la pandemia algo pasó. Pero bueno, primero, adiós, próximo año nos estamos viendo y que regresen con bien en sus lugares de origen y que sigan la fiesta. Muchas gracias. Romper la formación ya. Muchas gracias, jóvenes, por su visita y participación. Linda noche para todos. Bienvenido por ahí, atento, tomando detalladamente todo este momento que quedará por si grabado por ahí para el recuerdo de esta bonita fecha a cual estamos celebrando la fiesta matemática. ¡Ay, López! ¡Botinamos de Quente Hermosa! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a seguirlo suelto con más música en la entera! ¡Algo que suena bonito para todos! ¡Y eso lo vamos! ¡Ay, López! ¡Suéltalo, primero! ¡Fusilio y compañera! ¡Fue, fue, fue! ¡Gracias! 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 y 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 Florentino Reyes Santiago, mil pesos. Pedro García Botulís, mil quinientos. Cecilia Reyes Flores, mil pesos. Valentina Reyes Flores, mil pesos. Bonifacio Florentino García, mil pesos. Juan Carlos Montolino García, mil pesos. Victorino Florentino García, mil pesos. Yolanda Reyes Florentino, mil pesos. Victoria Olea Reyes, mil pesos. Longino Olea Santiago, mil pesos. A la menor parte del nombre, Victoria. Victoria Valentino García. Bueno, ahí hay errores. Longino Olea Santiago, dos mil pesos. Regoberto Reyes, mil pesos. Cristino García Botulís, mil doscientos. Alfredo Juan Carlos Moretino, mil pesos. Noela Benito Reyes, mil setecientos pesos. Marcelo Moretino Reyes, mil quinientos. Jaime Reyes Florentino, mil pesos. Noela Marta Matacho, mil pesos. Carlos Santiago, mil, doscientos. Carlos Santiago, mil, doscientos. Diego Santiago, mil, doscientos. Victorio Santiago Reyes, quinientos pesos. Abad Santiago Martino, quinientos pesos. Vidal Santiago Valentino, quinientos. Andrés García García, quinientos. Portino García, quinientos. Rodrigo García García, quinientos. Adolaya García García, quinientos pesos. Juan Ortiz Reyes, quinientos pesos. Pedro Ortiz Reyes, mil, setecientos pesos. Euterio Ortiz Reyes, mil, setecientos pesos. Perfecto García DeVito, mil pesos. Humberto García Valentino, mil pesos Alteodoro García José, mil pesos Constantino Obrea Valentino, dos mil pesos Asunción Obrea Santiago, mil quinientos pesos Felipe Santiago Estrada, mil pesos Eligio Santiago Solano, dos mil pesos Ambroso Santiago Solano, mil pesos Aurelia Valentino García, mil pesos Hilaria Valentino García, mil pesos Juan, Hilaria Aboriano Valentino García, mil pesos Hilaria Valentino García, mil pesos Juan Carlos Moreno García, mil pesos. Pablo Moreno García, mil pesos. Mateo Moreno García, mil pesos. Santería Solano García, mil pesos. Mario Solano García, mil pesos. Víctor Solano García, mil pesos. Agustina Solano Reyes, mil pesos. Eudorio Solano Reyes, mil pesos. Francisco Anastasio Santiago, mil pesos. Filimón Anastasio Santiago, mil pesos. Orlando García, mil pesos. Leonardo García García, mil pesos. Gabriel García, mil pesos. Alejandro Florentino Lunda, mil pesos. Raúl Anastasio Santiago, mil pesos. Pudelino Anastasio Florentino, mil pesos. Angelino Anastasio Florentino, mil pesos. Javier Ejito Mores, mil pesos. Isidro Florentino Mores, mil pesos. Fernando Regues Solano, mil cientos pesos. Hugo César Regues Solano, mil cientos pesos. Juan Florentino, mil pesos. Fernando García, mil pesos. Delfino Anastasio García, mil pesos. Cristóbal Solano Ríos, mil pesos. Isidro Solano Ríos, mil pesos. Vicente Solano García, mil cientos pesos. Isidro Florentino, mil pesos. Isidro Florentino, mil pesos. Mauro Reyes Florentino, mil pesos. Antonio Florentino, mil pesos. Daudencio Florentino, mil pesos. Gerardo Reyes José, mil pesos. Lázaro Florentino Lula, mil pesos. Vidal Martín García, ochocientos pesos. Nazario García Florentino, ochocientos pesos. Quirino Florentino García, ochocientos pesos. Luis Florentino García, ochocientos pesos. Roberto Santiago Ortiz, mil pesos. Ignacio Solano Anastasio, mil pesos. Armando Solano Anastasio, mil pesos. Jaime Solano Anastasio, mil pesos. Jaime García García, mil pesos. Rolano García García, mil pesos. Marta Santiago Santiago, mil pesos. Epifano Santiago, mil pesos. Alejandro Martínez García, mil pesos. Rafael Santiago García, mil pesos. Adriano Santiago García, mil pesos. Alejandro Santiago García, mil pesos. Elifio Santiago García, mil pesos. Jorge Santiago García, mil pesos. Jorge Santiago Facundo, mil pesos. Amador Santiago Facundo, mil pesos. Fernando Pizacanaz, mil pesos. Maximilio Florentino García, mil pesos. Elancio Florentino Flores, mil pesos. Guillermo González, mil pesos. Guillermo González, mil pesos. Gabriel Sacundo Flores, mil pesos. Simón Obisunano, mil pesos. Guerisco Judález dos, mil pesos. Juan אלiro Florentino Santiago, mil pesos. Juanлатino孩子 García, mil pesos. Juanico González García, mil pesos. More했는데 García 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 García, mil pesos. Paladino Solano Estrada, mil pesos. Andal impacto var, mil pesos. jarigado Salado Montieloogle한다, mil pesos. mil pesos. Así como otros chavos, como por ejemplo, Jopino, Cubano García, adornó la iglesia con sus equipos, son seis ellos, que no tengo nombre en la mano, pero en seguida le vamos a pasar al nombre para que el maestro se nos pase. Pues una disculpa, tardamos un poquito, pero de modo así es este, porque luego que dé un aplauso pues para estos jóvenes, para estos vecinos, familias que apoyaron pues para este evento. Maestro, muchas gracias por dar la chance, pues le agradecemos mucho, muchas gracias, buenas noches, y que la fiesta sigue, no, por favor, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos los que participaron, a todos los que se encuentran allá en Estados Unidos, que también colaboraron para hacer y agradecer la fiesta con el señor crucificado. Bueno, mi gente hermosa, vamos a empezar. Vamos a ver, ¿qué les pasa? Aquí vamos a empezar. ¿Qué les pasa? Aquí, ¿qué les pasa? Adelante maestra. ¿Qué pasó maestra? Sin miedo, sin miedo. no tengo miedo maestra vamos a preguntarle su nombre a ver, muñequita preciosa ¿cómo te llamas? su nombre es Francisca Francisca Lucía ok, es Francisca García un fuerte aplauso para Francisca vamos con esta perecina ¿cómo tienes que hacer? ok, cerramos un don con su menor edad ¿y aquí no vais a ganar? aplauso para las novenas que tenemos aquí ahí está siempre se puede bailar aquí empezamos con todo la que se mueve mejor un regalo sorpresa se llama un six de poder y apodo para el amigo de la tendidad ¿sabes, muñequita? así que vamos a poner la música y se ponen a bailar haga el bueno si me procede ¡hélo! ¡hola, muñequita! ¿sabes, muñequita? sí, es cremito del amor un tema nuevo un tema nuevo que por ahí ya se me dio clic en todas las redes sociales ese cremita se lo vamos a poner aquí a las princesas vamos a las seis canas vamos a la laeste vamos a las princesas a bailar las tres cerdas así que hay que el tema el tema nuevo que dice ¡hola, muñequita! dice así ¡hola, muñequita! ¡hola, muñequita! ¡Suscríbete al canal! 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 por la derecha, hasta la estrella, por el mejor no tiene lejos, y hoy con la misma velita, de que de tu camilla, y la culpa es la mujer que está allí. Amigo, periódico, raro Dame de su risa, dame de su risa Y en mi mano no hay un Dame de su risa, dame de su risa Y fíjate un poco más, mucho lloro por ti Te lloro de la risa, dame de su risa Mucho lloro por ti, te he extrañado Desde que te he mandado Dame de su risa Dame de su risa, 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 dame de su risa ¡Gracias! Todo bonito mi gente, allí nos van los caminos cordiales, a todos los amigos que se encuentran hasta allá en Estados Unidos. ¡Eva mi cabrero! ¡Cuidado! ¡Eva! 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 ¡Que bonito mi gente, ahora sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos por ahí! El jurado tiene la última palabra Y el que aplauda mejor Se lleva el nuevo sorpresa Y hay un masaje que se ve A ver, venga, para que Francisca A ver, los aplausos que se escuche para Francisca Eso, una voltita ¿Quieren la vuelta? A ver, Francisca, una voltita Espacio, espacio Ahora los caballeros están chiflitos No hay nombres A ver, mirense A ver, amigo ¿Qué le damos a esta princesa? Que se va a llevar a la gran sorpresa Por ahí Un seis A ver, por aquí Se llamó un seis Gracias, señora Francisca, álale Tu premio está aquí Y muchísimas gracias por participar Gracias Vamos con la princesa aquí A ver Oh, su fuerte para la princesita Que se escuche desde atrás ¿Sabes? Eso Bien Bueno Aquí vamos a darle un Te da una sorpresa también A ver Yo te voy a dar algo Muñetita hermosa No traigo mucho Aunque sea Eh, te pongo Es un seis A mí Ah, no sé Los afrosos Nuevamente para Rutilia Se escuche para la princesa Rutilia Ok Más adelante Le voy a dar algo aquí No voy a decir cuánto Porque no va a alcanzar Mi talón chicle Toma Ahora sí Abra Rutilia Abra Rutilia A mí por ahí Tomar distancia Ya Tomar cerveza Ya A ver Maestra Maestra Póngase aquí Un momento Por favor Los Aplausos Para la maestra Que se escuche Los aplausos A ver Maestra Dino Salud No trajo un marido Caballeros ¿Quieren la vuelta? ¿Quieren la vuelta? ¿Sí o no? Sí El chiquito chico De vosotros Fue maestra Despacio Maestra Despacio Para la Se escuche ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bien Miren los caballeros Fuerte aplauso Para la maestra Que se escuche Ahí se lo Bueno Ya se tomó la foto Con mi amigo Ayer Conmigo No porque No sé qué Bueno Les dejamos sorpresa Muchísimas Gracias Maestra Gracias Gracias por Siguiendo Compartiendo Con nosotros Nosotros Continuamos con la música Así que Sigue compartiendo También se le agradece A todos los integrantes Que adornaron La iglesia Especialmente para Cortino Solano García Su Aportación Es de Dos mil Doscientos Para Alejandro Florentino Yuna Yuna Es dos mil Es dos mil Es dos mil Florentino Cano Es dos mil Es dos mil Celia Florentino Cano Seiscientos Es dos pesos Mauri Es maurino Maurino Solano García Dos mil Pecios Nazario Solano García Dos mil Pecios A todos ellos Si se encuentran aquí Muchísimas gracias A ellos Y si están allá En los Estados Unidos De aquí De Bogotepet Se va a ir Esa afirmación Hacia allá Donde están ellos ¿Por qué? Porque las cosas Son claras Y muchísimas gracias El comité aquí Agradece a cada uno De ellos Por haber Hecho Por haber hecho El esfuerzo Y el trabajo De hacer la adornación En la iglesia De nuestro señor Crucificado Muchísimas gracias Y por que se encuentren Allá en los Estados Unidos Esto es Lo dice El comité De aquí De la asociación De la asociación De lo que viene siendo Acción Católica Muchísimas gracias Y continuamos nosotros Con más música Para todos Así que Estamos listos Preparados Damas y caballeros Los invitamos Nos queda muy poquito